A partir del 20 de agosto del año pasado, 2022, se puso en funcionamiento la ley que dice que todos los alimentos que consumimos tienen que tener el famoso etiquetamiento frontal, donde nos digan si tienen exceso de sodio, exceso de grasas, excesos de grasas saturadas y también de azúcares. Lo cierto es que hoy vamos a hacer un recorrido porque más de seis meses después, casi ocho meses, estamos viendo que ya están apareciendo algunos productos con el etiquetamiento. Este octogonal, que es un octógono negrito que aparece en los productos más famosos. Si bien todavía no toda la totalidad de las cosas que consumimos lo tienen, pero ya empezamos a notar. Y a eso vinimos aquí a ver cuáles son aquellos alimentos que pensábamos que eran netamente saludables, pero ahora nos dicen las características. Esto no va a influir en que la gente consuma menos, simplemente es para que la gente sepa qué es lo que está consumiendo en realidad. Y fuimos a la heladera de los lácteos y aquellos quesitos que seguramente vos estabas comiendo porque pensabas que tenían menos calorías, menos grasas. Fíjate lo que nos encontramos aquí, dice exceso en grasas totales, excesos en grasas saturadas. Y sabés que me di cuenta que por eso es tan rico este quesito porque tiene bastante grasa, ¿sí? Y eso que los consumíamos para la dieta, seguramente vos dijiste, dejo de comer otra cosa para ingerir estos quesitos que tienen la apariencia de verde y que sean light. Acá dicen excesos también de grasas totales, excesos de grasas saturadas como el anterior. Y acá dice que además exceso de sodio. Esto es algo muy interesante que tienen que tener en cuenta los hipertensos, que el exceso de sodio es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de consumir un alimento. Si bien estas indicaciones antes estaban en estas etiquetas que había que leer minuciosamente, ahora me parece mucho más útil que vengan con estos sellitos octogonales donde nos advierten. Y por ahí si te querías comer un yogurcito, mirá lo que dice aquí, exceso en sodio. Y qué te ibas a imaginar, que como dice ahí un yogur light con cereales, dijera que tiene exceso en azúcares. ¿Seguimos viendo? Otro yogurcito light. Bueno, este no dice ni que tiene azúcares ni grasa, este sería uno de los ideales, pero atención, que dice exceso en sodio. ¿Algo más para elegir? Otro verdecito, mirá este. Este también, similar a todos los quesos de pote, que son light, dice exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio. Y también tengan en cuenta que estos yogurcitos a veces se lo dan a los bebés, a los niños, como algo saludable, como un lácteo saludable. Fíjense ahí que dice, tiene exceso en azúcares. Hace tiempo que sabemos que la bebida cola, esta marca, tiene excesos también en azúcares. ¿Sí? Ya lo han dicho todos los médicos. Pero bueno, fíjense, acá con la ley de etiquetado, dice que tiene excesos en azúcares, exceso en calorías. Y presten atención que ahí dice, contiene edulcorantes, no recomendables en niños. ¿Cuántos niños toman esta bebida? Y si no tienen esta bebida, parece que nada funciona. También dice que tiene cafeína, evitar en niños. Y justamente esta semana, la OMS decía y desaconsejaba el uso de edulcorantes. Imaginate que quién no come mayonesa, quién no consume. En este caso, también Hellmann's está cumpliendo con esta ley de etiquetado. Aquí nos dicen y nos advierte que tiene exceso de grasas totales, exceso en sodio, pero además tiene el exceso en calorías. Y no todas las marcas se suman a esta ley de etiquetados, pero hay otras que sí. Porque en realidad, primero pensaban que iban a desalentar a la gente a comprar estos elementos. Y no es así, es simplemente advertir qué cantidad de calorías o si estos alimentos tienen excesos en algo que pueden ser perjudicial a la salud. En este caso, estamos con los famosos Doritos, que fíjate, nos dice obviamente que tiene exceso en grasas totales, exceso de sodio, que esto lo tienen que tener en cuenta los hipertensos, vuelvo a insistir, y exceso de calorías. En cuanto al exceso de sodio, es muy importante para los hipertensos. Y de hecho, en esta semana que fue la semana de la hipertensión, resaltaron la ley de etiquetado lo beneficioso que es. Porque hay veces que estamos consumiendo alimentos que no tienen mucha sal o casi nada, pero tienen sodio. En este caso dice exceso de grasas totales y exceso de calorías. En este caso, no hay sodio. Y el cremoso, que generalmente compramos todas las marcas, más o menos siempre guardan la misma fórmula. Pero fíjense ustedes, tenemos acá el hilo light que dice, mirá todas las etiquetitas que tiene. Exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio, exceso en calorías. Y lo mismo dice exactamente el de la paulina. Exceso en grasas totales, en saturadas, en sodio y en calorías. ¿Y cuántos en su dieta, para perder peso, han incorporado esa horita, entre horas, en comida y comida, en comerse un turroncito? Fíjate vos, esta golosina tan común, tan económica, el etiquetado que dice ahí, ¿sí? Que tiene exceso en azúcares y además exceso en calorías. Y una de las golosinas súper ricas, y ya estoy llegando a la conclusión que si es rico, seguramente va a tener más de dos etiquetas. Pero presten atención, de todas las que estamos mostrando, solamente cumple una con la ley de etiquetado, que son estas gomitas mogul, donde nos advierten que tienen excesos de azúcares y excesos de calorías. Con lo que me gustan las aceitunas, siempre pensé que al estar en ese agüita, pensé que era solamente como una salmuera y nada más. Al no tener aceite, no pensé que tendrían tantas calorías. Bueno, ahí nos está diciendo que tiene excesos en grasas totales, exceso en grasas saturadas, y a prestar atención cuando dice exceso en sodio. Y algo tan cotidiano como el queso rallado, que en este caso estamos viendo esta marca, donde tiene todas las etiquetitas que dicen exceso de grasas totales, excesos en grasas saturadas, exceso en sodio, exceso en calorías. Así que tener en cuenta, porque quién no se come un fedito, un arroz hervido o una pasta que tenga un rico queso rallado. Seguramente que todo lo que te hemos contado y mostrado, ya lo has notado, porque son productos cotidianos que todos estamos consumiendo, y que para el 20 de noviembre de 2023, esta ley va a tener que ponerse en vigencia en su totalidad. O sea que todas las marcas van a tener que tener este etiquetado frontal de cada uno de los componentes que tienen que ver con estos avisos, ¿sí? La idea no es desalentar a la gente a que los consumas, porque todos tienen algo, sino que podamos tener certeza de lo que estamos comiendo. ¡Gracias!